Bueno, te voy a hacer el vídeo que tanta guerra que das. El vídeo es tú, el vídeo. Ah, vale, a ver si es verdad. Esto vale ya tanto que no me das el vídeo. Ah, y mira, estoy aquí en mi espelta. No me da mierda. Joder, bien, ahora me dejó de ser un poquito a nivel, ¿ah? Ya ves que hace un bocetito, vamos. Cortitos, caritos y nada más. Joder, ahí. Vamos a ver. Bien, me había este viaje que ya me está dando sueño. Y ya sabes poco porque no. No, 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 no. La cosa que te prepara el vídeo del pozo, ¿no? Todo el oído. La cosa que te hace. Esperamos, ¿qué es el con? ¡Salud a todos! No sé, no sé, estoy tratando de tirer, pero no sé qué está pasando. esperemos que no me estaba currando coge la calle ha tomado por culo y me parece más gracioso que hagas eso quitando los volardos que sentado en lo que yo me refería baja ya pasó el tortuga por la calle y ya sabes saludando a las vecinas luego salía a las noticias como las veces a que pillaron a que era en un ayuntamiento también que contrataron de striptease y no sé qué más hay con dinero público lo grabaron salió por la tele si es que además no te pones si hayas tenido dinero no te pones 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 yo digo los propios de la carrocería no añadidos por el techo digo hay unos que se le ponen en la carrocería a la escania no te pones no te pones